A ver familia, lo que voy a hacer al comienzo de este vídeo es algo que no me gusta mucho hacer porque me encanta que seáis ustedes los que decidís si merece la pena o no continuar disfrutando de un vídeo y verlo completo o dejarlo a la mitad porque te aburra pero en esta ocasión tengo que advertiros que como habéis podido comprobar hemos estado en las últimas horas sin subir contenido a este canal porque hemos estado muy ocupados recopilando toda la info que vamos a despachar en este vídeo este vídeo os va a tener completamente asombrados vais a flipar con la información que vamos a dar en este vídeo literalmente creo que vais a estar sin pestañear y vais a estar muy atentos de todo lo que va a salir aquí estamos hablando incluso de que se acaba de acusar de abuso sexual incluso al mismísimo John Travolta o sea la película de Gris es una de mis películas favoritas como veis mi peinado está un poco inspirado en esa saga y me acabo de llevar una desilusión completa por supuesto siempre con la presunción e inocencia por delante pero estoy flipando mucho con este tema de las acusaciones y la de nombres de actores que están saliendo disparados después de la publicación de este documental pero bueno a lo que iba en este vídeo si lo voy a hacer y os voy a pedir a todos que os quedéis hasta el final os tenéis que quedar hasta el final porque os voy a contar una cosa sobre una nueva multicuenta en Twitter que ha salido de la mismísima Amanda Bynes que expone por completo a otros creadores de contenido a otros actores de Hollywood e incluso explica a qué se dedica a día de hoy señala directamente a sus tutores legales y cuenta por qué no ha participado en este documental que está dando tantísimo que hablar así que indiscutiblemente quedaros hasta el final del vídeo pero tampoco os perdáis por el camino porque tenemos mucho que comentar aquí os quiero muy activos en la caja de comentarios siempre con respeto por favor pero dando vuestra opinión y aportando toda la información que tengáis porque luego yo la puedo utilizar también para agregarlo en esta serie sobre todo lo que vamos a comentar vamos a dar algunas actualizaciones de todo lo que está pasando reacciones de algunos actores y nuevos datos sobre los supuestos abusos en Nickelodeon me quedan varios vídeos por grabar sobre este tema pero muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a estos vídeos la verdad es que así da gusto trabajar para ustedes soy Javi Oliveira bienvenidos un día más a mi canal ya sabéis que podéis seguirme también no solamente suscribiéndose a este canal sino también en mi cuenta de Instagram Javi Oliveira o mi cuenta de Twitter Javi Oliveira también me vais a encontrar verificado facilito una cosa que sí os voy a decir y no lo digo por spam pero esto es muy importante para que la voz de esta gente no quede en el olvido y estos casos no queden silenciados que compartáis el vídeo que le deis al botón de like todas esas cosas para que el vídeo coja mucha difusión estamos hablando que hay pocos canales en español que están tratando este tema y sería importante vuestra ayuda todo lo que esté en nuestra mano para que la gente esté informada viene bien quería comenzar con un tema que me habéis pedido muchísimo en la caja de comentarios y es sobre el tema de la canción y el videoclip que Drake Bell ha sacado justamente en el momento que se estrena este documental a ver vamos a comentar el videoclip pero así a brocha gorda sigo pensando un poco lo que he dicho en vídeos anteriores y es que me parece muy casual esta puesta en escena de Drake Bell participando en el documental y relacionando todo el tiempo lo que le pasó los abusos que vivió cuando niño y la condena a ese pedófilo Brian Pick con todas las patinadas que ha hecho él ya una vez como adulto a ver si es verdad que no me gusta juzgar a las personas que han pasado por esto porque no sabemos qué tipo de trauma qué tipo de problemas mentales te pueden quedar qué te pueden hacer reaccionar de una manera incluso agresiva pero sí que es verdad que noto como cierta intensidad y cierta desesperación por vincular por cojones lo que le pasó de pequeño a los errores que cometió el de adulto el tema del accidente del coche y el tema de haber contactado con menores y haber tenido conversaciones inapropiadas con ellas siendo el mayor de edad en cierto modo no sé si estaréis de acuerdo conmigo hacerme saber en la caja de comentarios por favor quiero vuestro feedback pero todo esto y la manera que está teniendo de hacer las cosas me parece una forma de aprovechar lo que le pasó de pequeño como para justificar y de alguna manera que perdonemos lo que ha hecho de adulto que sí que es verdad que no ha tenido contacto carnal que no ha llegado a ser un abuso una violación ni nada por el estilo pero que es algo bastante reprochable bueno de hecho a los hechos me remito no solamente es que haya hablado en el documental para aportar su versión sobre el tema y que la verdad se sepa sino que ha aprovechado la viralidad de este mismo ya de momento para sacar su videoclip y está dando a entender que vuelve a su carrera como actor en una de las escenas vemos como alguien que va vestido como Brian Peake coge a un niño que está repasando un guión lo mete en su camerino y parece ser que hay algo turbio aquí todo apuntaría que esto sería una representación de ese episodio turbio de su vida que nos acaba de contar como os iba diciendo también ha hecho por supuesto una recreación del accidente con el coche que tuvo por exceso de velocidad representa como los paparazzi llevaron el tema haciéndole fotografías cuando estaba en este estado de shock y gravemente herido parodiando incluso la famosa fotografía que se hizo tan viral de Drake en la camilla sangrando por la boca después del accidente más adelante vemos como se supone que interpreta a sí mismo yendo a rehabilitación y trayendo con esto un gran cambio en su vida y luego vemos lo que evidentemente es una recreación del set de rodaje de Drake & Josh pero con algunos cambios significativos que tienen su porqué como el cambio aquí de la bandera de México cuando en el set original estaba el de Estados Unidos esto quiere decir y representa todos estos años que Drake ha estado viviendo en México y dejó Estados Unidos para irse a vivir allí de hecho al final del videoclip abandona esta habitación para finalizar el vídeo con una escena en la que vemos cómo se va hacia lo que parece que es un avión despegando algo que evidentemente nos quiere representar muy probablemente ¿vale? yo lo entiendo así que vuelve a los Estados Unidos para retomar su carrera como actor de hecho echando un vistazo a su cuenta de TikTok podemos comprobar que su contenido en sí él lo hace en español los voy a llevar a mis cinco tacarillas favoritos estamos en los originales tacos dorados estado de Clarenpanda desde 1961 estoy en los países clarenpanda aquí estamos en los originales tacos de la bici estoy en la bici en satélite ellos tienen una variedad de guisados deliciosos estaba a probar algo dulce me dieron uno muy mexicano de fresas con crema wow de verdad que me encantó habla un español perfecto y suele asistir a mi tangri con fan del programa acompañado de actores de doblaje como Lalo Garza quien es el encargado de ponerle voz en español a Joss en la famosísima serie de Nickelodeon Drake and Joss como cuando no quieres que te reconozcan por cierto aparte de esta canción que si que es verdad que esta canción está dando más que hablar precisamente por lo que os estoy diciendo porque esta canción está sacada a propósito para aprovechar la viralidad del documental antiguamente tiene otras donde también habla de estos temas y habla sobre aspectos que ha pasado en su vida tal vez no tan directamente como ahora que yo creo que es una clara alusión no está jugando con doble sentido ni nada por el estilo y en estas canciones antiguas sí que es verdad que se centraba más a lo mejor en su depresión en su estado de salud mental prácticamente lo mal que lo había estado pasando en su juventud pero ya os digo evidentemente sin retirar el apoyo por lo que le pasó cuando pequeño que eso está ahí hay una condena hay una persona que ha cumplido esa condena aunque luego ya Disney le haya vuelto a contratar pero que le pasó pasó supuestamente ni presuntamente ni nada por el estilo lo tenemos confirmadísimo él es una víctima no quita el hecho de que ahora no sé si ha cambiado el asesoramiento o algo por el estilo pero aquí en mi opinión se ve claramente como quiere utilizar esto ahora para limpiar su imagen por algunos errores del pasado y usar esto de trampolín para volver a la fama Devon Workhazer a ver os doy un poco de contexto Devon es el actor que en su infancia protagonizaba una serie que se llamaba El manual de Ned él interpretaba a Ned o sea al protagonista esto era una serie básicamente del mismo estilo que todas estas que estamos comentando en estos vídeos se emitió entre 2004 y 2007 coincidiendo en estos años con algunas series de Dan Schneider pero con otros directores y otros productores diferentes era una serie que ha tenido su controversia pero por el tema de las vidas personales fuera del set bueno o dentro del set pero detrás de la cámara con sus actores pero no por el mismo tipo de polémica que por las que ha pasado la gente que estuvo relacionada con Dan es decir en estos rodajes de esta serie no pasó nada turbio con gente pedófila con gente abusadora y con gente rarita pero sí que sonaron muchas polémicas entre los adolescentes había shipeos entre ellos parece ser que los actores que eran adolescentes fuera del papel de la serie se enrollaban tenían encuentros sexuales de hecho hace poco este mismo actor junto a otra actriz que interpretaba a otra de las protagonistas de la serie Jennifer que de hecho había como un shipeo lo que llamamos hoy un shipeo entre los dos entre Dan y Jennifer bueno pues han confirmado que tenían encuentros sexuales en el coche en el baño y que al final todo ese shipeo lo llevaban más allá en la vida real me imagino que estaréis de acuerdo pero a mí estas cosas que pasaban entre ellos meh no estamos hablando de relaciones de adultos con menores sino que estamos hablando de relaciones entre ellos así que bueno precisamente hace poco aquí en España los actores de la serie física o química que podríamos bueno sí yo creo que se podría decir que sería más o menos un equivalente bueno un equivalente no tan blanco porque no estaba Disney detrás pero era una serie sobre adolescentes españolas reconocieron en el programa La Resistencia que entre ellos pues pasaban cosas así que bueno me imagino que son cosas de la naturaleza y ya está nos lo pasamos muy bien éramos hermanos o sea era una o sea era un poco sí estaba bueno hermanos no había una cosa familiar hermanos no hermanos tampoco hermanos no porque entre hermanos no se pueden hacer ciertos eso muchachos no paran pero si tú no estabas y no viniste ninguna pues por eso porque no me llamaste pero da igual las paredes eran de cartón pero no en los camerinos no pasó nada pero tú sabes que se oía todo en los camerinos nunca pasó nada ni una vez llamaron ni una pues claro que no porque nunca hubo ninguna orgía no lo ibas haciendo por separado lo voy a explicar exacto bueno pues a lo que iba que se nos va el tema resulta ser que este actor desde su cuenta de TikTok estuvo bromeando y cachondeándose de la confección de Drake y vino a decir lo siguiente digamos como imitando la voz de un hombre adulto hablándole a un niño Daniel se supone que no debemos hablar eso Daniel vete a tu agujero y dame tu agujero o sea el comentario desafortunado o no lo siguiente la cagó por completo lo estaban funando tremendamente en redes sociales y es que no es para menos chico que se te pasó por la cabeza no sé si es que estabas todavía metido en tu papel de la serie de 2005 incluso Drake Bell que me acabo de dar cuenta por cierto que tiene en su twitter .eth eso es por los ethereum o sea está el tío metido en el rollo de las criptomonedas también bueno en fin otro tema Drake Bell se ofendió o sea puso este tweet diciendo en serio has hecho esto tío en serio has hecho esta broma y a Devon pues finalmente no le quedó otra que disculparse estaba siendo un idiota hoy no hay forma de evitarlo me siento horrible que mi yo idiota estuviera hablando de esto sin verlo vi quiet on set el documental esta noche y estoy horrorizado por la gravedad de lo que Drake y otros compartieron realmente desconsolado por lo que pasaron mis compañeros actores no puedo creer que no estuvieran protegidos lamento agravar el dolor bien las disculpas pedir disculpas siempre está bien yo siempre lo he dicho si una persona se disculpa que ya no puede hacer más nada ya más que disculparse no se puede oye pues mira me voy a cortar una mano para ti para que me perdone haberse disculpado pero esto de que él no estuviera enterado y haya necesitado ver la serie yo lo pongo muy en duda estamos hablando de que bueno pues este tema ya se hablaba este tema se hablaba ahora se saben más datos ahora se saben más datos pero este tema se hablaba si se hablaba entre el público y la gente más o menos ya en redes lo hablaba los actores o sea la gente relacionada con el mundo de la de la serie ¿no? y más de este nicho sabían cosas o sea me estás diciendo que uno de los principales actores que trabajaba en Nickelodeon no sabía nada no me lo creo en otro orden de cosas estos dos actores que están aquí que son dos actores de la serie iCarly yo es que iCarly yo sé que ustedes se reen mucho de mí pero yo es que lo digo como el iPhone iCarly ¿no? iCarly y a... bueno en fin me da igual soy sevillano Natalan Kress y Jerry Treynor han dejado de seguir en redes sociales a Nickelodeon y a la cuenta de iCarly o sea con lo que se habrían desvinculado del tema estos dos estaban haciendo una secuela ¿vale? se ha emitido una secuela de iCarly que se supone que es la vida de ellos ya de mayor y tal ¿no? ha tenido mucho éxito pero bueno duró poco decidieron no estirarla más o lo que sea pero en esta ocasión la serie pertenecía a Paramount se ha emitido en Paramount Plus sí que es verdad que también Nickelodeon ahora pertenece a Paramount por lo que de alguna forma siguen vinculados con ello pero bueno a ver más que nada estos son gestos públicos que se hacen para dar a entender apoyo a las víctimas para dar a entender su rechazo por los productores por los directores y por todos los adultos que estuvieran involucrados es un gesto más que nada ¿vale? la serie de Carly se había retomado desde hace unos años con estos actores pero no en Nickelodeon sino en Paramount Plus como os iba diciendo con la vida de adulto entre ellos aunque se canceló después de tres temporadas a pesar de que estaba teniendo éxito las cosas como son Paramount es el dueño actual de Nickelodeon desde 2019 por lo que aún está relacionado con Nickelodeon no es el mismo estudio pero sí que han tenido en cuenta a Dan Schneider para escribir series y películas como Soy 102 pero en esta en concreto no estaba en la secuela de Carly no estaba hay que aclarar también que en la serie de Paramount que estuvo hasta 2023 no participó Jeanette McCartney a pesar de que se le ofreció mucha pasta no quiso saber absolutamente nada de esta gente y mira que era una buena oferta pero ella se encuentra ahora mismo a gusto haciendo las cosas que hace tiene un podcast acaba de sacar el libro se dedica a dar charlas y demás básicamente lo hizo por rechazar cualquier cosa que estuviera relacionada con su trauma por cierto tengo pendiente sacar el vídeo no sé si va a ser el próximo pero sí uno de los próximos si no lo grabo mañana lo grabaré pasado pero tengo pendiente sacaros el vídeo con la historia de Jeanette McCartney que me la habéis pedido mucho en la caja de comentarios lo prometí en uno de los primeros vídeos y todavía no lo he hecho porque creo que estos iban antes lo haré suscribiros al canal darle like seguidme también en mi Twitter en mi Instagram y todas esas cosas y os lo iré avisando por allí Jack Salvatore actor en la serie de Soy ha querido también mojarse de alguna forma en este tema y ha sacado un vídeo con cierta ironía que no termino de comprender pero bueno entiendo que lanzando algunos datos así por encima como que Dan cogía una escopeta para amenazar a la gente como que presumía de dinero y con esto humillaba a gente que tenía sueldos inferiores o los gritos y el trato que le daba a los actores a la gente del equipo y demás y sobre todo también importante que este tema se me olvidó comentarlo en el vídeo anterior estuvo criticando que el entrevistador fuera una persona del equipo que ahora iremos a eso como bien me habéis estado comentando en los comentarios de los vídeos anteriores el chico que le hace la entrevista a Dan Schneider en ese vídeo vergonzoso que ha subido a su canal de YouTube es uno de los actores de iCarly o sea el chico se ha quedado con Dan por lo que sea le ha convenido y Dan lo ha contratado para esta entrevista programada ridícula planificada cada pregunta planificada cada respuesta que credibilidad tiene eso Boogie se llama el chico es normal que el vídeo en este momento en el que estoy grabando este que lo estoy viendo con una extensión vale tiene más de 121.000 dislike completamente normal más debería tener lo que me preocupa de hecho son los 10.000 like los 10.000 like eso me tiene muy inquieto Jay Lewis el actor que protagonizaba la serie de Just Jordan ha salido también a denunciar que bueno parece ser el motivo por el que Just Jordan se canceló de repente el actor ha afirmado en sus cuentas de redes sociales que no quiso regalar su culo vale lo que yo entendería como que lo intentaron extorsionar de alguna forma o que hubo una promesa si se dejaba hacer las cosas que querían que se dejara hacer bueno yo creo que tampoco hace falta entrar en muchos más detalles porque la insinuación es clara ¿no? pues eso también hay otro actor que no se había pronunciado todavía hasta el momento hasta hace tan solo unas horas os estoy hablando de Josh Pick no confundir con Brian Pick no tiene absolutamente nada que ver con Brian Pick que es el abusador de Drake Josh Pick aunque tiene el mismo apellido no tiene absolutamente ninguna relación era el compañero que coprotagonizaba la serie Drake & Josh Drake & Josh pues Josh todo el mundo le estaba como reclamando que se pronunciara respecto a todo lo que estaba pasando y recriminándole que estaba callado y que no decía nada que qué poca vergüenza que dijera algo y es que claro había que aclarar aquí una cosa que se le estaba escapando a la gente y es que cuando Josh estuvo compartiendo trabajo con Drake en esa época sí que estaba Dan Snyder pero el abusador de Drake no estaba porque ya había sido denunciado y estaban esperando al juicio estos abusos que sufrió Drake no habían sido mientras que rodaba esta serie sino que habían sido anteriores en la serie del show de Amanda y en los casting a los que Brian lo acompañaba al ver que estaban cancelando en redes y pidiéndole estas explicaciones a su excompañero decidió salir y comentar que Josh le había contactado en privado que se había estado preocupando por él y que bueno pues que no todo tiene que ser público que en cualquier momento cuando a él le apeteciera saldría y diría lo que sea hey what's up guys I just want to clear something up I've noticed a lot of comments on some of Josh's TikToks and some of his posts and I just want to let you guys know that this is really you know processing this and going through this is a really emotional time and a lot of it's very very difficult so not everything is put out to the public but I just want you guys to know that he has reached out to me and it's been very sensitive but he has reached out to talk with me and help me work through this and has been really really great so I just want to let you guys know that and to take it a little easy poco después terminó saliendo y pronunciándose sobre el tema con el siguiente comunicado en su cuenta de instagram y tome algunos días para procesarlo contacté a drake en privado pero quiero dar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron valientes lo suficiente como para compartir sus historias emocionales y físicas de abuso en los sets de Nickelodeon. Niños que deberían haber estado protegidos. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer la sanación a las víctimas y a sus familias, así como el cambio necesario en nuestra industria. Familia, como veis el vídeo está quedando repleto de información y creo que me está quedando demasiado largo, así que se me acaba de ocurrir que vamos a hacer una segunda parte y en unas cuantas horas estaros pendientes del canal porque voy a subir otro vídeo donde voy a comentaros todo lo que ha quedado pendiente, que no es poco. En el momento en el que esté publicada la segunda parte de este vídeo, lo voy a dejar fijado en la caja de comentarios para que os vayáis inmediatamente para allá y no os lo perdáis porque de verdad que me ha quedado mucho, pero no quiero que este vídeo dure tres horas, así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Espero que os esté gustando, os estoy leyendo la caja de comentarios, nos vemos en nada, ¿vale? Así que estaros muy pendientes. ¡Chao! 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 ¡Chao!